Un estudio publicado el día de hoy revela que la población de indocumentados en el país ha descendido año a año desde el 2008. Estos datos pudieran darle un nuevo sentido al debate sobre la reforma migratoria de Estados Unidos. El total de inmigrantes indocumentados de 10.9 millones es el más bajo desde el 2003. Según un informe del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, México es el país con el mayor número de personas que ya no llegan al país sin papeles. Le siguen países de Sudamérica y Europa. Todo ello a pesar del incremento en la inmigración procedente de Centroamérica en los últimos meses. Y debemos ahora poder pasar a una etapa donde hablamos más acerca de la reforma, qué es lo que vamos a hacer con las personas que viven en Estados Unidos, 11 millones de personas que no tienen permiso, en vez de estar tan enfocados en la seguridad de la frontera. El Centro de Estudios Demográficos Pew dio a conocer el año pasado que el número de inmigrantes indocumentados habría sufrido un descenso de alrededor de un millón desde el 2007. Entonces se estimó que la población de inmigrantes sin papeles era de 11.3 millones. Hay al menos tres motivos para este descenso, según el abogado de inmigración Jonathan Shaw. La economía en Estados Unidos estuvo muy difícil para las personas que buscan trabajo. Motivo número dos. Bajo la administración del presidente Obama se han deportado más personas que bajo la administración de cualquier otro presidente. Y motivo número tres para este descenso. Los precios que cobran las personas para cruzar personas sin papeles aquí en Estados Unidos han aumentado precisamente porque hay más seguridad en la frontera. Como dice este estudio, la reforma migratoria ahora pudiera tomar un diferente significado al darse a conocer que los esfuerzos de Obama de aplicar la ley se han cumplido. Menos gente llega y más gente se va. Este es mi reporte. Regreso ahora con ustedes. Regreso tú lo a lo menos. Gracias.